Llenas a la mar de olas y mi piel llena de arena Y es que a mí me baña el agua de las playas de Marbella Cuando miro al horizonte y va el sol de levantarse Y me llena de lujo el alma cuando empieza a acariciarme Y pierda mi corazón de agüita del mar, de caracolas y gaviota Veo la de fuma y de sal Que lleno está mi corazón de agüita del mar, de caracolas y gaviota Veo la de fuma y de sal Soy del sur de Andalucía, apasionado y me gusta soñar Me gustan los atardeceres rojos, pintar de azul la vida y disfrutar Y es que yo tengo alma de marinero Soy cabal, soy un hombre sincero Y vivo vino de ese del color del sol Que siempre estoy jugando con la marea Y cuando voy en mi barca la gente la piropea Y yo tengo una gran cantidad de agua cuando empieza a acariciarme Y yo tengo una gran cantidad de agua cuando empieza a acariciarme Y yo tengo un ratón de agua ¡Viva! Y yo tengo un ratón de agua cuando empieza a acariciarme Pepe, que no os parte la música hasta el otro, que aquí no me muevo porque yo, usted que me alarga, me voy alargando lo que he comido. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! En medio de la oliva, por un camino perdido, en medio de la oliva, por un camino perdido, en medio de la oliva. En medio de la oliva, se va diciendo el silencio para la eternidad, se va diciendo el silencio para la eternidad. ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos a ver!